Hoy decoro este gato elaborado en papel maché sobre un recipiente plástico. Ya fondeado con acrílico negro, empiezo haciendo brocha seca con color manteca. Cargo el pincel y descargo el exceso en una pieza de jean y aplico en diferentes direcciones hasta lograr el color deseado. Recorto un montón de mariposas de servilleta decorativa y pego en todo el contorno. Termino de aplicar color en orejas, trompa, nariz y ojos. Una buena barnizada y listo, a sembrar una planta.